Unas costillitas con un adobo delicioso, con saborcito ahumado, cocinadas de tal manera que... Mira, pa' que te explico, de esto es lo que te estoy hablando, ahí te va como se hace. Ya no sé cuántos adobos de chile seco les he preparado aquí en Toki Sazón, la neta ya perdí la cuenta, pero siempre procuro que cada uno sea diferente, aunque eso sí, con la versatilidad que lo puedas cocinar a tu gusto y agasajarte con su sabor. El de esta ocasión será con chile guajillo, chile que no pica absolutamente nada, es solo cuestión de color y sabor, y chile de árbol, eso sí pica, ustedes deciden qué tanto le ponen. Como vieron, empecé colocando un poco de aceite en una sartén a fuego medio, cocinando media cebolla blanca, lo que buscamos es caramelizarlo un poco, y cuando esté a tu gusto, se agregan los 40 gramos de cacahuate, sin sal, ojo ahí, y de igual manera, la almendra laminada. Tostamos ligeramente junto con los chiles de árbol y unos 3 dientes de ajo. Y en su punto añadimos el chile guajillo para que haga bola con todos los ingredientes, solo que este no lo vamos a tostar tanto. Como al minuto más o menos, agregamos un litro de jugo de arándano, obviamente del que te encuentras en el supermercado, no te apures, no vayas a querer exprimirlo. Aquí no nos la vamos a complicar, y dejamos hervir unos 8 minutos o hasta que los chiles se suavicen. Pasado el tiempo necesario, agregamos todo al vaso de licuadora, absolutamente todo, con todo el líquido. Agregando también unas 2 cucharadas de chipotle en polvo, si no lo consigues lo puedes omitir, no te preocupes. O igual puede ser chipotle en adobo, agregando también media cucharada de mejorana, 45 mililitros de vinagre de jerez, puede ser de vino tinto o de manzana, y unas 2 cucharadas de sal aproximadamente, y a licuar. Si tienes una licuadora que tenga la función de triturar muy pero muy bien para que no tengas la necesidad de colar, bien por ti, si no, no te preocupes, solo cuela el adobo, y de momento solo lo reservamos. Estas son las costillas que voy a utilizar, un kilo de baby bag, y otra de costilla parrillera, tipo falda. Solo hay que sazonarlas con sal para potenciar su sabor durante la cocción. Ya con su sal, las acomodamos en el recipiente donde las vamos a hornear, y le vertemos el adobo. Ya con el adobo encima, agregamos una taza más de jugo de arándano, esto para complementar el nivel de 3 cuartas partes de líquido en el recipiente, solo cubrimos con papel aluminio, y dejamos marinando de 4 a 6 horas como mínimo, o toda la noche si así lo deseas, y tienes la oportunidad. Ya cuando les llegue su hora, colocamos el recipiente en el asador a fuego indirecto por unas 4 horas, procurando mantener una temperatura entre 180 y 200 grados, más o menos, y cubrimos el asador. Ya a pocos minutos de que esté listo, tatemamos unos chiles güeros, ya que vamos a preparar un aderezo. Ya tatemados al gusto, los picamos en trocitos pequeños, y listo. Estos chilitos medianamente picantes, van a ir a dar a un bowl con mayonesa, aquí yo tengo más o menos unas 4 o 5 cucharadas, y luego agregamos de 1 a 2 cucharadas de mostaza antigua. Ojo aquí, si no cuentas con este tipo de mostaza, puedes usar la tradicional. No te me asustes, ya simplemente mezclamos muy bien. Mira nada más lo que te espera. Esto ya quedó, ahora solo la ahumaremos un poco, colocando algunas virutas de cerezo, dejando sin aluminio el recipiente, y cubrimos nuevamente el asador por unos 20 minutos más. Aquí voy a cortar un pan para panini, pero obviamente puedes usar el pan de tu preferencia, un pan local está perfecto. Yo pensaba hacerlo con pan francés lagunero, pero se me durmió y la tienda ya la había encerrado. Pero, como rescate, teniste pan en la cena. Repito, ustedes usen el que quieran para hacerse una torta suprema. Mira nada más esta delicia, esta belleza. Chécate nada más cómo quedó la suavidad. Y de su sabor, ¿pa' qué te cuento? Es único. Nada más fíjate la carne como está peleada con el hueso, de tal manera que se desprende con el mínimo esfuerzo. Es toda una auténtica delicia. Ya solo nos queda prepararla al gusto y listo. A disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!